SpaceClaim nos permite varias formas para reparar agujeros y para reparar una malla en STL. Aquí por ejemplo tenemos una pieza que como podemos observar tiene varios defectos, varios agujeros que impide que esté cerrada como nos indica en el árbol. Tenemos tres opciones, la primera es una corrección automática, de manera que pulsando la malla nos repara automáticamente todos los agujeros que detecta. Si queremos hacerlo más selectivamente pues tenemos que pulsar en orificios, nos detecta los orificios como ven en la pantalla, podemos repararlos todos a la vez o bien podemos repararlos uno a uno pulsando en cada uno de ellos. Estas son las diferentes formas de cerrar y reparar una malla que esté agujereada en SpaceClaim.